Y ustedes saben que las barricadas tienen una trascendencia, más allá de la que yo espero, es algo, es un formato de comunicación radial diferente, muy cuestionable por supuesto, por eso es que siempre les invito a cambiar de dial. La persona con quien estoy es consecuencia de una barricada. Yo tuve una barricada con el doctor que era la cabeza del CIRMES, por favor pásenme el nombre chicos que me he olvidado. Y estos jóvenes, es un grupo grande con el que están solamente, ¿con cuántos están ustedes? Más de 5 mil médicos. Es una obligación de abrir las puertas, no es un favor, no es una afinidad, es una obligación. Entonces, por supuesto, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, todos están, las puertas están abiertas de Radio Deseo. No vienen porque no quieren venir. Se les invita, a los del MAS también se les invita. No vienen porque no quieren venir. Ellos me han pedido este espacio para rebatir. Voy a decirles con quién estoy. Estoy con Wilbert Barral, médico especialista en imagenología, que es el diagnóstico en imágenes del cuerpo humano. Él estudió en Cuba, en la ELAM, se llama Escuela Latinoamericana de Medicina. Es presidente, siempre nos gusta eso de presidente, a ver si podríamos decirnos soy plebeyo o soy, pero no, nos gusta, ¿no? La cabeza. Es presidente de la Asociación de Médicos Graduados, y serán médicas también, graduados y graduadas en el extranjero, del que forman parte profesionales de Cuba, Venezuela, Brasil, Rusia, Argentina y México, y todos y todas ellas bolivianos y bolivianas. Es decir, hay mucha, mucha juventud que decide estudiar fuera del país, porque en el sistema académico mundial hay un sistema de becas. Si optas una beca, no significa que si has estudiado fuera no eres ni mejor ni peor. A ver, Wilbert, cuénteme primero, ¿por qué estudió usted en Cuba? Bueno, primero, buenos días. Es un honor estar en su programa. Bueno, nosotros, en particular, yo. Usted, cuénteme su historia primero y luego vamos a hablar de su asociación. Sí, en el año 2000, yo me gradué como bachiller en Potosí, y pues tenía el deseo de estudiar medicina, pero no existía la facultad de medicina en Potosí. Sí, para entonces, tenía que venir a Sucreo, ir a La Paz. Bueno, era un buen estudiante en el colegio. Buenas notas. Sí, eso mismo, tenía buenas notas y el sistema me identificaba con las notas más altas. Siendo así, el embajador de Cuba en ese entonces asignó al entonces prefecto de Potosí una beca para que uno de los estudiantes potosinos pueda ir a Cuba. Y es así como yo pude acceder a esa beca. Wilberto, ¿usted accedió a esa beca porque era el sobrino del prefecto? No, para nada. ¿Porque era su pariente? No, no, no. ¿Porque era del movimiento al socialismo? No, para entonces el gobierno era de Banzer. Ya. Sí. Entonces, miren cuántos jóvenes no lograrían estudiar, porque estudiar es pues, la formación académica es un privilegio, sigue siendo un privilegio. Por mucho que vayas a una universidad privada o digo pública, si te vas a Sucre, el alquiler, la alimentación, los libros, los libros de medicina son carísimos. Exactamente. ¿Usted hubiera podido solventarse el estudio en Sucre? No, precisamente yo había entrado a la Universidad de Potosí a la carrera de matemática, porque no tenía la opción de estudiar medicina. Sin embargo, al salir esta convocatoria para estudiar medicina en Cuba, pues me presenté como hicieron muchos estudiantes en su momento. Ahora, cuénteme, ¿en Cuba usted tenía pagado todo hasta el aire que respiraba? No, no, no exactamente. La beca en Cuba cubría el tema de los estudios, la alimentación y la vivienda. ¿Y platita para qué más necesitaba? Para la Cuba libre. Básicamente hay algunas cosas que usted sabe que no se pueden postergar, como por ejemplo, la alimentación, la vestimenta, los uniformes, ¿no? Pese a que Cuba también cubría parte de estos... Usted vivió años, ¿cuántos años estuvo allí? Más de 10 años. ¿Más de 10 años? Sí, porque yo me fui en el 2001, en marzo del 2001, hice seis meses como de una nivelación que lo hacen todos los estudiantes de Latinoamérica, porque en la Escuela Latinoamericana de Medicina se forman de más de 25 países, los médicos, ¿no? Y en ese momento nuestra escuela tenía más de 2.000 estudiantes, de toda Latinoamérica, incluido Estados Unidos. Y África, por supuesto, Asia. Y después de ese curso de nivelación, porque podemos entender que hay estudiantes que vienen de países de habla inglesa, de habla francesa, teníamos estudiantes... ¿Y qué tal? ¿El nivel suyo era malo? Yo veía que sí. En general de todos los bolivianos, siendo que esos primeros años fuimos... El mejor alumno de Potosí. Así mismo, sí. El mejor alumno de Potosí, mal nivel en Cuba. Sí, exactamente. Y nos comparábamos nosotros con otros estudiantes de, por ejemplo, Perú, Brasil, Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Cuba para comenzar los estudios de medicina en sí? Como había una desproporción en el nivel académico, Entonces, ellos nos hacían pasar seis meses de nivelación de lo que podría ser un bachillerato en materias básicas como literatura, matemática, física, biología. Les cuento que la UNSA debería ser exactamente lo mismo. Y la frustración que sienten las personas, por ejemplo, según en qué colegio han terminado, pueden ser muy buenas estudiantes, pero van a la U y no pueden abrir un libro. Bueno, y luego, después de la nivelación, ¿qué hizo? Hacemos el curso premédico, se llama de seis meses, y los estudiantes que hablan otros idiomas que no son el español, tienen que estar un año antes en Cuba para aprender el español. Entonces, apruebas el curso premédico, te inscribes al primer año de la carrera de medicina, ¿no? Entonces, los dos primeros años son de ciencias básicas, y a partir del tercer año hasta el sexto año es de ciencias clínicas. Aunque en Cuba, desde el primer año, el estudiante está conectado con un consultorio médico o con la atención directamente al paciente, desde el primer año de medicina. Usted sacó la licenciatura. Sí, exactamente. ¿En cuántos años? Seis años. Licenciatura en seis años. Sí. ¿Ha obtenido usted la homologación de su título? No, hasta el momento no. He estado más de dos años en la Universidad Autónoma Tomás Fries de Potosí, tratando de revalidar mis estudios, pese a que en Cuba culminé mis estudios con título de oro. ¿Qué significa? Que todos los estudiantes que terminan con un promedio mayor a 95 hasta 100 tienen ese reconocimiento del sistema. Y han pasado varios años, más de 10 años, donde nosotros no, en lo particular, yo no he podido ser reconocido por el sistema boliviano. Entonces, y no es solamente mi caso, es el caso de miles de médicos. De todos, ¿es un problema contra los y las estudiantes que estudian en Cuba o es un problema contra cualquiera que estudia en cualquier otro país? En general es un problema sistémico. Afecta a todos los graduados en el extranjero de cualquier país. Pero es más aberrante a nuestro juicio con los médicos que se gradúan en países que tienen una ideología de izquierda o socialista. Es el caso específicamente de Cuba, es el caso de Venezuela, es el caso de Rusia. Esos profesionales... Bueno, pero yo me imagino que el nivel académico en Venezuela tiene que ser, no malo, catastrófico. Claro. En cuanto a la formación, por ejemplo, quizás no podría hablar mucho de Venezuela porque no he estado en el sistema. Yo quisiera dejar Venezuela entre paréntesis, pero no existe un convenio entre... Porque yo tengo entendido que... Porque nos hacen lo mismo a los y las profesionales de toda Latinoamérica nos hacen lo mismo en España, Alemania, Francia. Tú vas con un título de licenciatura y te quieren bajar a poco menos que segundo año de la carrera en la que estés. No te reconocen el título, ¿no? Hay un desprecio a la formación académica en Latinoamérica en las universidades por una razón colonialista. Ahora aquí por una razón ideológica. Sí, fundamentalmente. Y también nosotros notamos que hay un componente también quizás racial, quizás sociológico. Es un tema bastante complicado, ¿no? Explícalo, por favor. Nosotros hemos notado, ustedes lo mencionaban al inicio de la entrevista, que la carrera de medicina en realidad es una carrera muy particular y en realidad toda la ciencia de la salud como tratan el tema del ser humano, el abordaje de estas carreras se hace complejo de alguna forma. Entonces, alrededor de esa forma de abordar al ser humano se ha creado en nuestro país particularmente una especie de élite que te dice si tú puedes ejercer la profesión en el país o no e identifica, digamos, qué países podrían, no sé, estar a la altura, por decir, de la educación médica en Bolivia, ¿no? Entonces, nosotros realmente eso no lo compartimos porque el sistema educativo en Cuba en la formación de médicos es bastante riguroso. Pero a mí me han dicho que hay técnicos medios en Cuba, técnicos medios en salud que quieren fungir como médicos acá. No es cierto porque Cuba es uno de los países que tiene 290 años de experiencia en formación de médicos desde el inicio de su escuela de medicina y están bien identificados los niveles. Es difícil plantear que un técnico pueda asumir el trabajo de un médico o de un especialista porque cada, obviamente, cada profesión tiene un formato de tareas que deben ejecutar, por ejemplo, imagínense un técnico en ortopedia y traumatología es una especie de un asistente y no podría, por ejemplo, ejercer la labor de un traumatólogo, ¿no? Ahora, es una cosa muy grave lo que nos está planteando el compañero porque hay un ejercicio de discriminación pero que está disfrazado de nivel académico. No te dicen no puedes ejercer porque has estudiado en Cuba o no te dicen no puedes ejercer porque eres moreno, porque no perteneces a la élite, sino que te dicen no puedes ejercer porque no tienes nivel académico. Es bien grave ese disfraz y yo quiero decir que además hay un tamiz misógino porque, por ejemplo, las residencias para ginecología y todo lo que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres es un monopolio masculino. Quien acceder a una residencia médica en Bolivia es la cosa más difícil del mundo porque tienes que tener la quiesencia de los dueños de la medicina, de los patrones de la medicina para que tú puedas especializarte. Entonces, el estudiante, la estudiante lo mejor que hace es irse, pero entonces cuando quiere volver tampoco hay salida. A ver, ¿me estás hablando de 5 mil? Sí, tenemos nosotros más de 5 mil médicos graduados en Cuba que están en este momento en Bolivia. Hay más de 500 médicos graduados en Venezuela y podríamos colocar alrededor de más de mil médicos que se han graduado en otros países como México, Brasil, Argentina. ¿Sin título en provisión nacional? Un número importante de ellos sin título en provisión nacional. ¿Tú tienes título en provisión nacional? Sí, lo tengo. ¿Cómo lo has obtenido? ¿Así dinamitando el colegio médico? ¿O cómo lo has obtenido? El plan de becas con Cuba desde el año 2001 y antes incluso, porque recordemos que los profesionales, los estudiantes bolivianos que iban a Cuba data de 50 años atrás, no es reciente con el gobierno de Evo Morales. Sí, pero ¿sabes qué? Una cosa que sí había es que las becas para Cuba las manejaba la Central Obrera Boliviana, las manejaba el Partido Comunista, las manejaba la Federación de Mineros, porque el proyecto cubano era que los hijos y las hijas de la clase obrera tengan derecho a la formación académica. Y eso es legítimo, eso no es ilegítimo, porque ¿qué pasa? Que tiene que ser un hijo de médico el que va a ser médico. Sí, y en realidad ha sucedido un fenómeno interesante. La mayor parte de los estudiantes bolivianos que fueron a Cuba hace ya más de una década y que ya están en el territorio nacional, fueron a través de un convenio, se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación de Bolivia y el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Educación de Cuba, que indicaba el convenio que se iban a enviar esta cantidad de estudiantes y obviamente haciendo una revisión previa de los currículos, etc. Pero quizás nosotros vemos en algún momento que Bolivia no está mucho en condiciones de poder ver la currícula académica de otros países cuando en realidad hay muchos problemas en la formación médica en nuestro país. Pero bueno, se revisó la currícula de Cuba, había una compatibilidad completa con los programas académicos de ambos países y el convenio indica de que una vez que estos estudiantes se gradúen como profesionales en medicina, regresen a Bolivia a ejercer su profesión y por tanto lleven un reconocimiento del Estado. Este reconocimiento se ha hecho a través del Ministerio de Educación e incluso este convenio se ha elevado al rango de ley, que es la ley número 220. ¿Qué salió cuándo? En el 2011. En el 2011. Ahora, estamos con Wilbert Barral, él es médico titulado en Cuba, pero él es presidente de la Asociación de Médicos y Médicas graduados y graduadas en el extranjero. Ahora, pregunta. ¿Los 5 mil, las 5 mil afiliadas a la asociación tienen el título en provisión nacional, sí o no? Sí. ¿O qué número no tiene el título en provisión nacional? Todos los médicos que forman parte del convenio tienen su título en provisión nacional. Ahora, ¿qué sucede? El Colegio Médico de Bolivia, que es el que dirige, por así decir, el que regula el ejercicio de la profesión en Bolivia, no reconoce los títulos profesionales y en provisión nacional de los médicos graduados en Cuba. ¿Qué ellos indican? O sea, que los graduados en el extranjero, de acuerdo a la anterior constitución que existía en Bolivia, no la actual de 2009, deben pasar por el sistema universitario, sí o sí. Y a lo que nosotros indicamos que, bueno, hay un convenio, incluso que sea elevado a rango de ley, y no tendríamos la obligación de pasar por la universidad, dado que son convenios internacionales. Y los convenios internacionales, pues, no se pueden. A ver, me estás confundiendo. El título en provisión nacional te da el derecho de ejercicio de la profesión. El colegio médico no tiene, una vez que tú tienes el título en provisión nacional, puedes incluso no inscribirte al colegio médico y ejercer la profesión de médico o médica, sí o no. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? El año pasado, cuando cambió el gobierno, cambió el sistema de gobierno en nuestro país, ¿qué hicieron? El colegio médico no reconoció ninguno de los títulos profesionales de los graduados en Cuba. ¿En qué sentido? Podríamos trabajar, tenemos ya la matrícula, eso no lo pueden retirar, pero no les permitieron hacer la especialidad. Uno de los requisitos de la convocatoria a la residencia médica indicaba, debe tener su título revalidado por el sistema universitario. Y esto se ampara, según el colegio médico, en la ley de universidades, que indica que los profesionales en el extranjero deben pasar por el sistema universitario. Ante eso, nosotros indicamos, miren, nosotros no tenemos problema, nunca tuvimos problema en pasar por la universidad, pero son años los que hay que pasar en el sistema universitario bregando y rogando a las autoridades para que puedan hacer una revisión del programa analítico. Y también indicamos que ya nosotros teníamos nuestro título profesional, que no tendríamos por qué sacar un nuevo título en el sistema universitario. Pero bueno, fue tanta la presión, hubo muchos médicos que los desvincularon de su trabajo por esta razón, y pues nosotros decidimos hacer una revisión de los contenidos analíticos de las carreras de todas las facultades de medicina en Bolivia, y comparado con las facultades de medicina de Cuba, de Venezuela. Hicimos un estudio donde identificamos nosotros todas las asignaturas. Lo hemos presentado incluso al colegio médico en su momento. ¿Me permites? Claro que sí. Vamos a mostrarle a la gente, estamos hablando de esto, análisis comparativo de equivalencia académica de carrera de medicina entre Universidad Pública del Alto y carrera de medicina en Cuba, 15 de septiembre del 2020. Y les digo que es, o sea, es un documento, porque no estamos hablando de chistes, estamos hablando de que luego una persona tenga el derecho de diagnosticar, tenga el derecho de dar tratamiento, y entonces la cosa es bien pormenorizada. Aquí están en detalle infectología, por ejemplo, ¿no? Los contenidos materia por materia. Exacto. ¿No? Los contenidos materia por materia. ¿Qué problemas le ven ustedes a la formación de medicina en Bolivia? El problema fundamental, nosotros creemos que no hay un sentido, por así decir, de pertenencia con las comunidades rurales. Los médicos en nuestro país no quieren ir al campo. El doctor Romero, en la entrevista que tuvo en Radio Deseo, indicaba que nosotros no tenemos ítems para nuestros médicos. Y nosotros en realidad creemos que no es así. Es incorrecto, porque a cada rato salen ítems, salen contratos para ir al área rural, y los médicos que se gradúan en la UNSA, que se gradúan en la OPEA, en San Simón, no quieren ir al campo. Entonces esos contratos y esos ítems se quedan vacíos. Entonces no es tanto que no haya trabajo y que no hayan ítems para los médicos. Es que los médicos en nuestro país ven, digamos, la salud de una forma más... Pero yo no entiendo dónde está el gobierno de los médicos. Es decir, si tenemos un Ministerio de Salud, ustedes podrían evitar el lío con el colegio médico y directamente apelar al Ministerio de Salud. ¿O no? Sí, exacto. Se puede hacer eso, pero como le indico, por ejemplo, para el tema de la residencia médica, o sea, para hacer una especialización, todos nosotros queremos superarnos, ¿no? Queremos hacer una especialidad. Entonces, el colegio médico amparado en la ley 31-31 se mete en el tema de la residencia médica, por completo. De 10 personas que hay al frente del CENIDAI, como se llama la institución, que asignan el número de plazas, que hacen los exámenes, etcétera, ocho son del colegio médico y dos autoridades del ministerio. ¿Cuántas residencias médicas hay anuales? Ha bajado ahora. Aproximadamente teníamos 800 a 900 cupos. ¿Y cuántas, cuántas postulaciones? Por ahí podemos ponerle 5 mil o más anualmente. Imagínense, tenemos un grave problema para la especialidad médica. Yo he visto a una gran compañera en Santa Cruz llorar. Tres años estaba esperando su residencia médica y no le daban, porque además, alguno de estos popes, patriarcas, cardenales de la medicina, te le metes tú entre ojo y ojo por cualquier cosa y olvídate, despídete de tu aspiración, porque es una logia de amigos. Ahora, es muy complicado, pero tú tienes, por ejemplo, la especialidad en imaginología o no. Sí. ¿Ejerces tu profesión? Sí. ¿Dónde? En un consultorio privado en el Alto. Consultorio privado en el Alto. Sí. ¿Cuánto te ha costado montar el consultorio? Bastante. Ya. Ha sido bastante. ¿No puedes trabajar en el hospital holandés, en el hospital del norte, en el hospital del sur? Pudiera serlo, pero en realidad noto que en lo personal soy más productivo en el ámbito privado, porque nuestro sistema de salud está bastante fragmentado, hay muchas posibilidades de diagnóstico que no se llevan a cabo por rotura de equipos y mi especialidad depende mucho de equipamiento, entonces yo me siento más desarrollado pues ejerciendo... ¿Los equipos que manejas de dónde los importas? Son chinos. Son chinos. Interesante. Bueno, vamos a terminar. Lamentablemente, esto me daría para charlar horas, porque me gustaría conocer cuáles son las objeciones en la formación. la cuestión rural urbana no la veo tan clara. Dime, ¿cuáles son las aspiraciones de la asociación de la que eres integrante? Tres aspiraciones. Nosotros queremos incorporarnos de forma plena al Sistema Nacional de Salud, queremos también que nuestra formación sea reconocida por el sistema boliviano, por todas las instituciones que compone el sistema boliviano de salud y quisiéramos en realidad nuestro sueño mayor es poder aportar más al desarrollo de la salud en Bolivia y que por diversas razones no hemos podido porque nosotros hemos aprendido en Cuba una serie de habilidades que podrían ser muy interesantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros podríamos aportar mucho en el tema de la investigación. De hecho, esta mañana se contactaron conmigo tres médicos especialistas en inmunología que llegaron recién de Cuba y no tienen forma de ser revalidados en Bolivia porque esa especialidad no existe en Bolivia. No existe la inmunología. En salud pública existe una materia que se llama epidemiología que es para reírte así de espaldas y entonces el manejo epidemiológico en Bolivia no existe y eso es lo que se ha demostrado en la pandemia. Entonces, yo conversaba con los médicos y les decía bueno, fíjense que interesante, ustedes pueden entrar quizás por la carrera de medicina interna que medicina interna los reconozca pero una vez estando dentro de la sociedad de medicina interna tendrían ustedes que crear la sociedad de inmunología porque esa sociedad no existe en el país. La Universidad Mayor de San Andrés en el enfoque disciplinario se ha quedado en el siglo XIX no en el siglo XX en el siglo XIX y estamos en el siglo XXI o sea, está grave. Te agradezco enormemente les deseo mucha suerte pueden contar con Radio Deseo para difundir otras cosas me interesaría mucho hablar con las mujeres que forman parte de esta asociación y también quisiera saber si eres del más o no eres del más o eres del menos. A ver, nosotros apostamos por todo lo que aquello represente el desarrollo de nuestro país y somos bastante autocríticos también de las cosas que están sucediendo en nuestro país. Entonces, eres del más. Yo me veo más como una persona que apuesta por su país en todo lo que esté bien. No, pero todos dicen eso, el camacho dice lo mismo. Es que hay que ir al detalle. Bueno, Wilber, en todo caso te deseo mucha suerte y aquí está Radio Deseo gracias por querer venir a aclarar las cosas. Eso pasa las puertas de las radios están abiertas y esto no es un favor, es una obligación. Gracias.